Música Música Inaya, ¿y dónde Artego? Música 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 ¡No seré! ¡Inaya! ¡Inaya! y y yes yes come come go up go up oh yes 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 yesss goin i go yes go up go up go up ahora yo ah oh marah jaja uber de uber de haram se aram se aje aje come up yes one two three four yes si botan de la botan bolo dala bol dala bol dala ah press con ariya disque kataan bol ariya babre ariya babre ariya babre ariya babre ¡Pure! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uppar! ¡We go up! ¡Mamá! 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 estoy diciendo que no 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 si, ¿qué tal vez la parte de la casa? ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿es lo que hace? ¿no? Inaya ¡Oh! ¡Badavala, take big ring! ¡Oh, baby! ¡No, no, no! ah 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 Yes Sook Yes Inaya, se ve выше Se huyó Se huyó Yes, yes, come, come Yes, 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 tiger is coming, tiger is coming Come up Come up, come up Inaya, come up Yeah ¡Adiós! 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 ¡Adiós!